En este momento me encuentro en la Ciudad de México y quiero que veas nada más lo que tengo frente a mis ojos. Los más entendidos sobre el tema de la carne ya sabrán lo que esta estatuilla significa y los que no, ahorita vamos a hablar del tema. Estoy aquí en la Colonia del Valle, en este restaurante que se llama Deigo. Ellos se especializan en cocina japonesa tradicional y fue el primer restaurante en México en formar parte de la Asociación de Carne Kobe. Ahora, lo primero que se pregunta mucha gente es ¿Qué es la carne Kobe? Así de fácil, toda la carne Kobe es un Wagyu, pero no todo el Wagyu es Kobe. Wagyu simplemente quiere decir y se traduce como la res japonesa. Y existe por supuesto carne Wagyu que no es Kobe. No todas las reses en Japón producen carne Kobe, aunque también hay otras de excelente calidad de las cuales ya hablaremos más adelante. Por ejemplo, la denominada Wagyu japonesa A5, que para muchos incluso puede ser más apreciada que la misma Kobe. Pero para que sea considerada carne Kobe, primero que nada, esta carne debe ser criada específicamente en la prefectura de Hyogo, en Japón, cuya capital es precisamente el puerto de Kobe. Además de esto, la carne debe cumplir con ciertos lineamientos o estándares de evaluación en cuanto al nivel de marmoleo, la textura, firmeza, rendimiento. Es decir, que no toda la carne que se produce en el puerto de Kobe o en la prefectura de Hyogo resulta en carne Kobe. Solamente las reses que califican para todos estos lineamientos reciben esta denominación y por ello es que la carne se vuelve tan exclusiva. La segunda pregunta que se hacen muchos es ¿Cómo puedo estar yo seguro de que me están vendiendo carne Kobe auténtica? Es muy sencillo. Antes que nada, el restaurante seguramente, por no decir que casi a fuerza, va a presentar la estatuilla de bronce junto con los certificados otorgados por la Asociación de Carne Kobe. Ese es el sello, lo que nosotros inicialmente podemos ver para convencernos de que este lugar está registrado ante la Asociación de Carne Kobe y que la carne, por supuesto, va a ser auténtica. Ahora que si nosotros queremos confirmarlo antes de visitar cualquier restaurante, cosa que yo hice, lo mejor es entrar a la página oficial de Carne Kobe. Aquí dentro, además de encontrar la información a fondo de cómo se denomina, cómo se establece la clasificación Kobe, está también esta sección donde aparecen literalmente todos los establecimientos del mundo divididos por países que venden carne Kobe. Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemán, todos los países, repito, que tienen Kobe. Llegamos a donde está México y de entrada es impresionante la cantidad de restaurantes que venden Kobe. Son todos estos, nada más de México. Uno podría pensar la verdad que son uno o dos, pero se ha puesto muy de moda. Pero el caso es que aquí vamos a encontrar, por orden alfabético, por ejemplo, aquí está Dago, el restaurante en el que estamos ahorita. Y esta ya sería la confirmación exacta de que sí se trata de Kobe auténtico. Si lo encontramos en esta página, entonces no hay duda. Cabe decir también que al restaurante se le entregan estas certificaciones oficiales por parte de la asociación de Kobe cada vez que reciben producto, cada vez que importan carne. Aquí viene todo lo relacionado con el pedigree de la res. Es una especie de acta de nacimiento con los cuales tú puedes obtener la información de quién fue el creador o productor, de qué granja específica viene. Es decir, el linaje de la carne que estás consumiendo. Pero una de las cosas que más me gustó de mi visita a Dago, además de disfrutar realmente lo que es la cocina tradicional japonesa, pescado como debe de ser, fresco en su mejor estado. Por ejemplo, este pez boquilla nacional, este es de Veracruz, que lo sirven en distintas preparaciones dentro de un mismo plato. Sashimi, sellado, marinado, viene con un abulón para acompañar. Ve nada más este cangrejo, Rubi. Es un espectáculo en vivo, por supuesto, como debe de ser fresco. El famoso King Crab, que por cierto ya me lo han pedido también bastante para una preparación. La otra cosa que, por ejemplo, yo nunca había probado era el wasabi real o wasabi natural rallado al momento. Tú sabes que muchas veces lo que encontramos en algunos sushis de supermercado, por ejemplo, pues es más bien una pasta que ni siquiera es wasabi. Y digo normal, porque este producto es muy caro. Puede llegar a costar hasta 300 dólares el kilo aquí en México. Y te digo, además de todos estos productos, algo que me gustó mucho fue el darme cuenta de la variedad de formas en las que podemos disfrutar la carne Kobe, que a eso venía. Esta es una pieza de Nueva York de unos 4 kilos, tal cual como llega. Me dieron chance, muchas gracias, aquí en la cocina de hacer el primer corte. Y de nada más, el espectáculo de marmoleo que tiene esto. Es una cosa impresionante. Ojo, si yo fuera a probar por primera vez esta carne, quizás recomendaría hacerlo de forma más natural. Por ejemplo, este plato de 100 gramos de carne Kobe, a mí me encantó. Me parece realmente la mejor opción para probar la carne por primera vez, porque tiene la parrilla aquí en la mesa, lo que se conoce en Japón como yakiniku. Es una forma de vivir la experiencia completa de asarla a tu gusto. Que más que asarla, prácticamente es sellarla nada más, ya que siempre se recomienda no sobrecocinarla. Yo lo que hago es darle una pasadita muy ligera con la mantequilla aquí en la parrilla. Y prácticamente, cuéntale, 5 segundos nada más por lado, digo sabiendo que nada más queremos sellarla y que el corte es bastante delgado. Sal y pimienta fresca, por supuesto, se la podemos poner antes o después de la cocción. Y te puedo asegurar que es una experiencia única de sabor. Yo considero que 100 gramos es la porción máxima para una persona o 100 gramos la porción ideal para dos personas. Recordemos que el sabor del Kobe, como ya decía, es más una experiencia, una degustación a algo con lo que realmente te vas a llenar. Nunca vas a ver, por ejemplo, a una sola persona comiéndose 150 o 200 gramos de una carne tan alto marmoleo como esta, bien sea Wagyu o Kobe. ¿Por qué? Porque para el paladar, y esto te lo puedo decir porque ya he probado tanto el Wagyu A5 como el Kobe, puede llegar a ser algo cansado después de los 100 gramos o 150 como mucho. A lo que voy es que los cortes gigantes americanos que estamos acostumbrados a asar con mucho gusto, como puede ser un ribeye de dos pulgadas, un porterhouse de casi un kilo, un Nueva York de pulgada y media. Eso sí, usualmente una persona los puede disfrutar con mucho gusto, pero no es el caso de la carne Kobe. Yo pienso que hay que tratarla como lo que es, más una experiencia, repito, para quienes disfrutan del buen comer. Y entonces te digo, esta es la forma más recomendable para apreciar al 100% ese sabor tan completo que ofrece el Kobe, con pura sal y pimienta. Pero ya comentaba que hay muchas otras opciones. Por ejemplo, pude probar también esta presentación, espero pronunciarla de forma decente, que es el Gyo Asuparamaki. Es básicamente un rollo de espárrago envuelto con carne Kobe y salsa Tereyaquio, es riquísimo. Aquí lo que vemos es una lámina de carne Kobe marinada por dos días en una salsa a base de miso, especias y miel. Me dejaron pasar directamente a la cocina a ver cómo la preparan en esta parrillita tradicional con el carbón bichotán, que es el clásico que se usa en Japón. Y lo mismo aquí, la cocción es muy rápida, aproximadamente un minuto por cada lado, pero ya sabemos, eso siempre va a depender del grosor de la carne. Y uno de mis favoritos también, porque soy fanático del sushi, es el nigiri de Kobe. Este con tan solo 10 gramos de carne Kobe puede ser una opción ideal para degustar la carne de forma un poquito más natural, pero con ese toque japonés del arroz del sushi. Este va sellado en la mesa con una antorcha y es una muestra nada más de las muchas formas que la carne Kobe es consumida en Japón. Entonces, esto es lo que me pareció realmente interesante, porque muchas veces somos muy puristas. No, 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 pura sal y listo. Y sí, repito, sobre todo la primera vez, pero imagínate si todo fuera así, qué aburrida sería la cocina. En México, además somos muy afortunados porque no solo tenemos carne Kobe en restaurantes, también hay Kobe en supermercados. Ahorita estoy aquí en el City Market, es el supermercado donde me dijeron que vendían carne Kobe. Y aquí estoy viendo que tienen esta que le llaman Choc Flap y este otro que se ve que es el Nueva York. Lo venden ya así por rebanadas en paquetes individuales. Específicamente este de Nueva York me dice que es de 166 gramos y cuesta al momento de grabar este video 8,535 pesos el kilo, o sea unos 447 dólares. El restaurante que fui ahorita, digo, ellos venden la carne por gramo y dependiendo el corte, por ejemplo, 16 pesos el gramo de Choc Roll y 20 pesos el gramo de Nueva York. O sea que el plato de 100 gramos que yo pedí Kobe tipo Yakiniku cuesta 2,000 pesos porque son 100 gramos de carne en Nueva York, unos 105 dólares. Aquí en el supermercado ya viste que es por kilo y esta pieza que al final fueron 214 gramos, no sé por qué subió, si me había dicho 166, pero costó 1,826 pesos, unos 95 dólares. Ahora, esta carne yo la compré únicamente por no dejar pasar la oportunidad, incluso sabiendo que prácticamente la diferencia que hay entre la que probé en el restaurante y esta de supermercado en teoría debe ser imperceptible. Lo que sí es que hay una ligera diferencia en el color, esto se puede deber a oxidación causada porque la carne, digamos, sea, entre comillas, algo vieja. Lo mismo que estos como cortes o hoyos que tiene por aquí la carne en medio, seguramente se deban a que ha pasado pues un largo tiempo congelada. Repito, en teoría esto no debería afectar el sabor, solamente que pues no es la carne más fresca del mundo. Yo literalmente agarré un sartén en el departamento donde me estaba quedando, le puse un poquito de sal de mar a la carne y directo a la lumbre, por supuesto, sin una gota de aceite. Ahorita vas a ver la cantidad de grasa que esto suelta. Le estoy dando exactamente 40 segundos de cocción por cada lado, sé que no se ve como la gran cosa, parece cualquier otro bistec que hayamos probado antes. Entonces, yo creo que lo ideal sería para que quedara más bonito cortarlo en trozos más pequeños. Eso sí, la carne aquí déjame decirte que es una mantequilla. Repito, estoy rentando un departamento y esta era la única tabla que había. Y como estamos en México, pues yo me la quise preparar rompiendo con los puristas, como no, en un taco a doble tortilla de maíz azul. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe ninguna tienda o supermercado al momento de grabar este video que venda carne Kobe. La única forma de probarla es yendo directamente a algún restaurante. Hay quienes la venden desde un dólar el gramo pidiendo mínimo 80 gramos y otros que llegan incluso a 2.3 dólares el gramo con un mínimo de 110 gramos. Pero lo que sí hay a la venta del público, como ya mencionaba al inicio, es el Wagyu japonés A5, como este que tengo aquí, que es de Grand Western Steaks. Repito, no es Wagyu americano, no es Wagyu australiano, es Wagyu 100% japonés importado. Este es un corte pesado, tiene una pulgada de grosor y pesa unos 670 gramos. Se podría compartir perfectamente entre unas 10 personas aproximadamente, tomando en cuenta lo que ya mencionaba anteriormente en el video. Este corte de carne específicamente cuesta 208 dólares cada uno, una pulgada 650 gramos. Y aquí lo realmente valioso no es tanto que sea Kobe u otra marca de Wagyu, sino el nivel de marmoleo. Este debe ser perfectamente mínimo un 10 o incluso 11 en la escala máxima de 12. Sal y pimienta negra recién molida fue lo único que le quise poner y aunque no lo creas, este también me voy a preparar unos tacos. Porque quiero y porque puedo. Yo lo quise poner ahora sí ya en casa a la parrilla sobre una brasa fuerte pero bien distribuida. Y vemos como prácticamente al instante la carne comienza a soltar esa grasita, sus jugos. No me preocupo por la llama alta, no se me va a quemar porque la carne lo único que quiero hacer es sellarla. Le voy a dar exactamente 2 minutos por cada lado para formarle una costrita, mira. Esto es lo que estoy buscando. Empiezo a subir mucho la flama y tapo para controlar 2 minutos más. Y este Wagyu ahora sí debe estar listo a un término medium rare, pero ve que es selladito por fuera, papá. Quiero dejar claro que esto de prepararme unos tacos más bien es un gusto, un lujo que yo me quiero dar porque sabes que me encanta. Pero sobre todo porque ya he probado el Wagyu y el Kobe antes varias veces. Como dije al inicio, si fuera a probar esta carne por primera vez, yo te recomiendo hacerlo en manos de un profesional. O sea, en un restaurante por ejemplo. O si lo voy a cocinar yo en casa, con un sazonado sencillo como este para que puedas apreciar realmente el sabor. A mí no me bastó hacerlo en taco, además de que hice poner una salsa verde bien mexicana y tatemada a las brasas. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado, que te haya sido interesante, que te haya servido. Cualquier cosa que quieras agregar, ya sabes, abajo los comentarios están abiertos. Más información, los productos que utilizo, mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente. Gracias.